Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos un día más junto a vosotros para haceros una propuesta muy hermosa y muy elaborada desde hace días. Sí, bueno, era para este verano, bueno, recién empezado el verano, el día 30 de junio, 1, 2, 3 y 4 de julio, un retiro en la naturaleza, en un lugar muy bonito en la provincia de Girona, en Cataluña, donde vamos a este retiro de 5 días intenso, bellísimo, para trabajarnos en profundidad y darnos este maravilloso regalo. Vamos a estar en un lugar solo para nosotros, en una casa muy hermosa, pero sobre todo con un propósito, es un viaje al corazón interno, al corazón solar, aprenderemos a integrar toda esta energía solar entrante y también a trabajar con toda la energía intraterrena y la conciencia arbórea, que está tan hermosa y tan latente en Girona, también en todas partes, pero es uno de los rincones quizá más neutros y por eso los guías nos han pedido que fuera allí. Y vamos a trabajar esa unión con la red etérica de los árboles, con los debas, con los elementales y sobre todo con nuestro propio enraizar la conciencia solar en el cuerpo físico. Sí, bueno, pues aquellas personas que resientan con este trabajo, se quieran regalar la oportunidad de estar estos días allí con nosotros, con Elsa y conmigo en este trabajo profundo y sanador, pues nos podéis escribir al más 34-648-929-845, ¿sí? Repito, porque este es el número que tenemos para los retiros, entonces es 648-929-845, también hay WhatsApp y hay Telegram. Y también lo tendréis abajo del vídeo con todas las instrucciones y los lugares. Muchísimas gracias y deseamos que este llamado os llegue, porque es un llamado de la Madre Tierra para que seamos uno con ella. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias y que tengáis un maravilloso día.